Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Bullon. Este video es para mostrarles una forma de obtener Kia Auténtico. Más o menos obtenemos entre 19.000 y 20.000, si tuviéramos un poco más de perfección del equipo. Cada minuto o cada minuto y medio, depende de tu habilidad también. Entonces, les voy a enseñar el Abuel que llevo. El garrote este me da una obtención de Kia Auténtico de 7.8, obtención de Kia Auténtico de 6.8, obtención de Kia Auténtico de 6.1, obtención de Kia Auténtico de 6.7. Miren, aquí no tengo ahorita curiosamente ningún casco que me de Kia Auténtico, pero bueno, ahí podrían poner ustedes alguno que encuentren, aunque sea de bajo nivel. Este me da 7.2, este me da 8 de Kia Auténtico, este 7.2. Y esto sí, júntenlo ahí, en varias misiones les van a dejar caer estos, los nudos decorativos. Y dan, ya sea que sea de 3, 2, 1 o 4 estrellas, les dan 9.6 de Kia Auténtico, más 9.6 de Kia Auténtico. Sale banda, y pues nos vamos a ir allá. Les voy a enseñar cuál es la misión. Te van y perió con el jefe de esta zona, pero esta zona, en cuanto la vi, esto es para farmear Kia Auténtico. Y se llama Siglos de Gloria Calcinados. Pronto voy a subir el video de eso, bueno, más bien ya lo subí, y pronto subiré el video del jefe, porque todavía ni me he enfrentado a él. Pero bueno, estamos en la entrada del jefe, justo antes de que se enfrente el jefe que está ahí arriba. Yo creo que ahí ya va a estar, pero bueno, ahí está una de esas águilas que va a ser parte de la que nos va a dar ese Kia Auténtico. Bueno, pues nos descansamos para que vayan desde el inicio, se vienen corriendo por acá. Es un recorrido para matar a varios enemigos. Con esto que llevamos, miren, estos enemigos, por ejemplo, este canijo, nos da 1500, vale, 1500, nada más. Allá para entonces ya se va el dragón para allá. Si quieren, vayan contando el tiempo, banda. Este enemigo, curiosamente, es muy débil al veneno o al fuego. Cualquiera de las dos que lleven, pues ya la harán. Ahí se mete al fuego ceguito, sin bullo, sin ningún juego. Y regresamos, vámonos para acá. Y así van obteniendo, sale. Ahora se vienen corriendo para acá, matan a estos, son otros 1000 minutos. Matan a estos, son otros 1000 minutos. Y este de acá arriba, nos agarró en el aire. Ese de aquí es de 630, sale. Después viene este equipo, viense como ustedes quieran. Pónganse lo mejor que puedan para atacar. No, no tarda nada más. Ese me da como 3000, y este me da 1500. Ya lo tienen, banda. Si quieren agarrar cosas que, que brillen mucho, pues agárrenlas. Pero bueno, luego el dragón este suelta buenos objetos, eh. Y nos vamos a hacer. Yo voy a hacer otros dos para que ustedes vean los recorridos. También depende de tu habilidad. Casi todas las builds que se crean aquí en Moulon, son de dos elementos. Yo llevo, yo llevo, este, veneno y electricidad, banda. Entonces, ahí lo tienen. Ahí está otro. Ahí está otro. Ahí llevo un golpe por un estúpido. Eso es muy fácil de papear. Ahí está el muerto papi. Deja caer algo, deja caer algo, no seas cabrón. No, no, déjalo. Dejo algo. Eso no, no. Pero bueno, vámonos. Ahí restan estos segundos de que me detuve tanto. Los chicos ya saben que ponen guardia. Y aquí la misma, sale. Es porque tengo más daño de enemigos inmediatos. Esta es la build que lleven. Ya para estas alturas deben llevar una build decente. Por lo menos con daño elemental. Sería la idea. Pero vean, banda. Yo creo que todavía puedo hacer unos tres niveles. O cuatro sin problema más. Antes de matar a este jefe sale. Nada, les quería enseñar porque dije. Ah, no mames. Tiene muchos enemigos y reaparece el dragón este. Aunque me salvé para enfrentar al jefe. Y dije. Este aquí, déjense pegar. Puede un poco para que el dragón se vaya. Avance un poquito. Ya. Ahí avanzó. Si no, es para que se vaya un poquito. Entonces yo luego ahí me dejo pegar un poco. Así, o... O este... Me trato de ponerle guardia. Ahí lo tienen. Se va a quemar. Se quema. Dios papi. Les digo, se quema. Luego salta a esas. Luego salta a este. Luego salta a ese. Luego salta a ese fuego. Y solito se quema. Pero atácale constante. Porque si le dejas de atacar. Te empieza al atacar. Te empieza a lanzar truagos. Rayos. Pues ahí lo tienen maldad. Ahí no es ningún truco. Es la forma de gala. Ya saben que yo subo el juego. De la forma normal. Que totalmente el juego. Este nos está dejando caer cositas. Frasco. O sea, no tienen maldad. Pueden crear una wheel mejor. Una wheel que les dé. Puro de obtención de. De que auténtico. De siete. Yo llevo unas de seis. Es que no he encontrado muchas de estas. Pero bueno. Ustedes lo pueden hacer. O un casquito. Yo no llevo casco. Con la obtención de aquí auténtico. Y bueno. Si vienes una forma segura. Salvo el enemigo ese dragón. Que puede ser algo difícil. Pero si llevas algo de fuego. Ya la hiciste. Si llevas de veneno también. Entonces yo creo que si. En todas las wheel. Va a haber una wheel de fuego. Con hielo. Quien sabe. Yo llevo de una wheel de electricidad. Con veneno. Pero bueno. Ustedes pueden ir probando. ¿Sale? Bueno banda. Cuídense mucho. O aunque no lleven una wheel de elementos. Este. Lleven un buen equipo. ¿Sale? Para causar algo de daño. Ese enemigo le puedes hacer un ataque por atrás. Y también lo vences. Sale banda. Pues nos vemos en el próximo video. Los dijo que en el baile de cine. Pero cuídense mucho. Y. Oye.